hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre dos lanzamientos de 7 drive audio son ellos los altavoces full rango 7 drive audio fh 80d de 5 pulgadas y lo fh 80d de 6 pulgadas son altavoces full rango así tienen una respuesta de frecuencia muy amplia que tiene en las versiones de 4 ohmios y 8 ohmios que tiene 40 watts rms de potencia o 80 watts en programa musical vamos a ver algunas imágenes de él es como vemos en las imágenes estos son altavoces que tiene su cono y su horn en celulosa de altísima cualidad así garantizando su extrema cualidad sonora tiene un conjunto magnético muy robusto para su potencia que también tiene un sistema de refrigeración en centro de lo imán otro detalle muy importante para hablar sobre la bobina de los altavoz fh 80 de ella es hecha en cobre y tiene su suporte los cuerpos de la bobina en cartón así tenerlo poco peso y una gran sensibilidad ok tiene también su chasis en acero para una gran resistencia física como vemos en el vídeo los altavoces son full rango así los modelos de 6 pulgadas tienen la respuesta que va de 100 hertz hasta 17500 hertz así no tendo la necesidad de uso de twitter o de driver en su sistema tanto para sonido interno tanto para sonido interno tanto para su open show o caja bob los modelos de 5 pulgadas tienen una respuesta más extendida así tiene la respuesta que va de 100 hertz hasta 20.000 hertz así también no necesitando de uso de twitter o de driver en su sistema para uso de sistema interno parece tener un palco puede ser usar en conjunto con él es un pequeño twitter para detener un poco más de detalles pero no hay necesidad porque porque los altavoces tiene una respuesta de agudo muy muy buena ok estos altavoces tanto de 5 pulgadas como de 6 pulgadas pueden ser usados directamente en las puertas de los autos así usados para su sonido interno de alta fidelidad también pueden ser usados en cajas bob así en su casa también pueden ser usados en su open show así no hay necesidad de uso de drivers o super twitter pero él tiene la respuesta desde los medios bajos hasta los agudos puedes también ser usados en sistemas profesionales y sonorización de varios varios ambientes como sugerencia de uso los altavoces de la línea f80d pueden ser usados en cajas porteadas o cajas celiadas nos sugerimos uso en cajas horn sólo en cajas porteadas y cajas celiadas así los modelos de 6 pulgadas puede ser usados en cajas que tiene de 7 litros hasta 10 litros y los modelos de 5 pulgadas puede ser usado en cajas de 6 litros hasta 8 litros ok bien amigos como podemos ver en detalles aquí en los altavoz tenemos su conjunto magnético que es muy robusto este en un modelo de 5 pulgadas aquí tenemos sus carry codes donde podemos accesar directamente por la internet su manual y también sus sugerencias de cajas así sacando lo máximo de la performance de los productos bien amigos le gustaron los productos le gustaron las informaciones así como vimos son altavoces que tiene su uso desde su auto para sonido interno como también para uso en cajas bob para uso en su open show y también para su uso profesional así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima